Ok, ya creo que estamos al aire, mi gente hoy se ausentó un freestyler Dicen que de pronto lo cogió el Transmilenio, yo creo que ese man se queda atrás sin ingenio De pronto pertenece a otros gremios, no quiere el premio Vuelvo y cojo la base, vamos a ver el desenlace Yo confundido, me noto como muy perdido Pero siempre la cojo como a mi me de la gana Porque mi mente cuando se pone muy sana nunca se desprograma Que vengan los panas que me tiren uno a uno Para decirle que te quito el mag y yo te ayudo Para que me tires, aquí está tu vertugo Soy patrón y que en Bogotá viene a implantarle su yugo Todos van a trabajar muy esclavizados Como este doggy fresh que estaba cagado Que venga que le digo de frente que eres mi hijo Lo corrijo porque sé que él me maldijo Maldita sea me tocó, fue contrapatrón La demolición cuando tiene en la derecha el micrófono ¿Quién carajo a mí me va a detener? Sabes que yo respeto mucho también a la mujer Por eso no puedo hablar de la que lo trajo al mundo Soy un éxito rotundo pero él es un moribundo No se trata de decirle a este man que no tiene poder Porque si lo tiene, pero ¿por qué no viene? ¿Será porque en su mente dice enfrentar no me conviene? Ese man recapacita Doggy, ¿por qué no vienes a la cita? ¿Tienes otras ocupaciones? ¿O será que en tu mente no hay buenas improvisaciones? Patrón, siempre te insiste Vamos mi gente, esto es Unity Sound System Estamos con las ondas hercianas Transmitiendo por toda el área colombiana Desde la Amazonas, también este cabo de la vela Todas las personas saben que esto suena como la candela Pues los quema con tremendo frío Soy patrón que en el pasado era desconocido Doy muchas gracias por esta oportunidad Sabes que la calle es la mejor universidad Eso es lo que dicen, no lo cojas como excusa Tienes que leer para que aparezcan las musas Para que sepas toda la terminología Y no termines en etapa terminal los otros días Este es patrón que no usa las groserías Solo quiero decirle mejor es la sabiduría Yo no quiero irme por la mala vía No quiero ser una mierda perdida entre cañerías Para quedar con los demás Me burlo de tu proceso de paz Doggy Fresh, querías verme por internet Pero ey, ¿por qué te perdiste la oportunidad esta vez? No querías en la área colombiana Pero ¿qué pasa? Este no es el proceso de La Habana Aquí yo le digo que yo no soy un guerrillero Pero tengo plomo y siempre me como a cualquier rapero Esto es en vivo Unity Sound System Patrón MC Apartacho Estudio Freestyle Yeah ¿Están listos BBZ? Siempre va Esto no es BDM No sé, lo sé Este no es tu territorio Es el momento y dices claro que no es mi territorio Pero te lo voy a hacer sentir Esto será como una persecución Vas a caer, esa es mi misión Aunque esto sea amistoso Hoy quedarás como un peón Un peón, pero perderás la vida Soy patrón y vienes con tu misión suicida Te quieres explotar como un talibán Pues yo te ayudo con dinamita para tu plan Sí, claro Yo tengo dinamita para ser terrorista Y le diré a patrón hoy hasta la vista Así es como vuelvo como cualquier terrorista Infundiendo mi cultura de vista y mi punto de vista Ok, tú dices que eres un terrorista Perderás todos los cinco sentidos hasta la vista Sí señor Y luego todos los oídos Yo tengo buen sonido Tú suenas muy repetido Ya Patrón dice que yo sueno repetido Y si eso está claro Porque hoy vas a quedar tú arrepentido De jugar conmigo Dices que no es mi territorio Pero esto será tu fin Esto es mortuorio Ok gente Ya sabes que esto es mortuorio Pero yo soy el hombre que tiene el repertorio Para matar a cualquiera de una vez Estás más flaco y blanquito Dovifres Yo Sí Cada día más flaco Cada día más viejo Así es de donde te observo Pero para ti guardaré el mejor verbo Hoy quedarás acabado Pero No fue mi termo Ok mi gente Yo quiero crecer Pero parece que tu verbo tan solo es perder Pierdes una y otra vez Tú eres mi entremez Soy el rapero que va a acabar con tu estupidez Sí Claro Pero eso no va a ser en este mes Porque vas a tener que llenar mucho para ganarle a Galvez Así es como lo veo Te veo desde el ojo de pez Tú quieres ganarme a mí Será otro día Tal vez Tal vez Y me dices que tú eres Galvez Pero ya sabes que tu carita la dejaré al revés Tú Vas a decir para qué fue que vine Yo te voy a decir para que tu vida se termine Sí Mi vida va a terminar muy pronto Pero será después del torneo de BDM Y eso y otro No sé Pero creo que debo retomar mejor la rima Para poder exigirte un poco más Pequeña niña Ok gente Yo sé que tú eres el cucho Fuiste a Chile Veo que no has aprendido mucho Por lo que escucho Puras babosadas Pasaste por BDM Y no se te pegó nada No No se me pegó nada Solamente se me pegó el amor propio Por el arte y la cultura Y algo más que no tengo aquí Pero traigo algo para darte Se llama la oportunidad Para que puedas ganarme Puedes afrontarme Ok gente Dice para ganarme Te equivocaste Al querer desafiarme Yo se lo digo Cámara De vez en cuando Enfoquen a mi oponente Miren como está sudando Si estoy sudando Porque me esfuerzo mucho Dices que fui a Chile Y que allá Yo no aprendí mucho Pero yo te veo Y a ti fácil te cerrucho Aún practicando conmigo Si ya estás bien cucho Yo estoy muy cucho Pero tengo juventud ¿Sabes por qué? Porque tengo muy buena actitud Yo soy patrón Tú tienes la estupidez Tengo juventud Mientras la tuya Ya está en la vejez Si así Cantando patrón Las cuenta Yo creo que está rapeando mal Y el público se entera No sé Así es como yo vuelvo Y tal vez te observo Desde lejos Pero no estoy mintiendo No señor Tú te mientes a ti mismo Te voy a decir Hablabas tú del terrorismo Yo soy patrón Y me enfrento con GVZ ¿Tiene dinamita O pura mierda En su maleta? En mi maleta Cargo una libreta Y en esa libreta Escribí grande tu derrota Sabía que hoy No ibas a batallar Con Doggy Fresh Por eso vine yo mismo Para dejarte en claro Quién es GVZ De la Pobla La neta Ok Mi gente ¿Qué pasó? Doggy Fresh Dígame a qué idiota Me mandó Por acá Para la próxima Véngase usted O mande a un oponente Que al menos tenga fluidez Que tenga fluidez Que cante bacano Que suene colombiano No sé qué es lo que está diciendo aquí Mi hermano Él dice que me gana Que porque Doggy Fresh No vino Yo no sé pronunciar su nombre Pero en esto La próxima te la adivino Ok mi gente Este es el principio Yo soy la evolución No solo del simio Te voy a decir De dónde evolucioné De raperos inútiles Como tú Sin fluidez Sí Sin fluidez Como el pez De nuevo Otra vez Te saluda el viejo Galvez Así de nuevo Se terminó la pista Creo que yo he ganado Porque soy el real terrorista Réplica ¡Ja, ja, ja, ja! Aplausos escucharme dijiste ya basta, deja que el patrón cante el drop, go go, espíritus de rima o los go go go, vengan acá que no tengo que decir, para que los enemis puedan cumplir así, les falta mucho y soy un pucho, y muchos tan solo se quedan diciéndose luchos, ni marijadas ni cosas preparadas, de una cultura que no está tan neutralizada, tan solo hace parte de las otras cosas que ven, yo le digo que no me quedo en un jardín, no me quedo borracho, yo soy un buen muchacho, pertenezco a Partacho y muchos del artista Tacho, muchos que dicen que tienen oportunidades, pero han perdido ya varias edades, son 15 años que tienen perdidos, y a su vida aún no le encuentran sentido, en mi gente yo me muero de la dicha, porque sé que hay un evento allá en Cuadrapicha, pero hoy estoy acá, y esto es Kennedy, te puedo decir que esto es tremendo placer pa' mi, estar aquí haciendo fría, si es que vivo, me siento muy bacano cuando suelto este sonido, soy hiperactivo, no puedo quedarme quieto, un saludo para el estrello del ghetto, es que esto es style, esto es freestyle, es que me siento sentado en un paradise, donde hay de todo, hay hasta flor de loto, les digo a la gente lástima no vino el otro, para que vieran como con el suelo choco el rostro, de ese man que se levanta y dice ese es un monstruo, porque el carajo hay que nombrarlo, y saben que con un chasquillo puedo sacarlo. Si, si, yeah, me da la señal, men, y comienzo. Ja, 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 estamos en Unity Sound System Radio, esta patrón que suelta de los labios, el líquido sabio para los sedientos, mi gente sabe que yo así existo al evento, y estoy contento por sentir esta energía, esta vibra positiva que yo no tenía, venía un poco apagado porque no había encontrado la dirección y yo estaba como frustrado, pero ya llegué, debe llegar usted, porque esta radio se transmite por el internet, por la red, puedes dejar de atrapar, ya sabe mi gente que esta cosa no va a terminar, al contrario, va a coger tremenda fuerza, si ves atrás está el león de la naturaleza, creo que de pronto es el león de Judá, ya sabe mi gente que es una oportunidad, que no puedes perder nunca en tu vida, y espero que por tus sueños siempre tu persigas, siempre esa meta que tu tienes en la mente, ok, nos vemos aquí frente a frente, si eres rapero y si te sientes muy listo, vamos a ver si tu puedes sacar un disco, así también como puedes rapear, pues aquí te quieren escuchar, puedes interactuar man, no es para que lo hagas desde lejos, que te pares aquí, te enfrentes con jóvenes y viejos, cualquiera sabe que le dejamos la marca, Partacho Studio Patron MC desde Santa Marta, yeah.